Estos expertos en correo recuperan todo lo perdido. ¿Qué es eso? Al parecer las cenizas extraviadas. Y hacen las despedidas menos dolorosas. Sean felices. Y cuando sientan que me extrañan, busquen lo que necesitan en la otra. Las amo tanto. Todos los sentimientos de la Dios están en Multipremier en el ciclo Matices. Nada es para siempre. Diferencias reconciliables. Estreno martes 9 de la noche por Multipremier. Gracias por ver el video.